muchas gracias gracias por los regalitos chicos gracias por la gente wow buenas noches, buenas noches, buenas noches vamos chicos, vamos con los regalitos si me mandas algún regalo, si gracias por los regalitos, gracias por la gente gracias por los regalitos chicos, gracias por la gente, muchas gracias vamos chicos, vamos, come on guys, come on please el osito, el osito, quien me puede mandar el osito no, no vivo en Barcelona gracias por los regalitos chicos, thank you so much for the gift guys vamos chicos, el osito, necesito el osito I need the bear guys, please quien me puede mandar el osito, who sent me the bear, please thank you so much for the gift guys, gracias por los regalitos thank you so much, I'm good pues más que a ti thank you so much guys, I appreciate muchas gracias, gracias por los regalitos, thank you so much for the gift guys, I appreciate gracias Mohamed, thank you so much for the gift guys, thank you so much for the gift guys, gracias por los regalitos chicos thank you so much for the gift guys, thank you so much for the gift guys así que me manda, no mucho, pero bueno, quien me manda pues lo agradezco y muchas gracias, thank you so much, buenas noches, good evening thank you so much, I appreciate muchas gracias, thank you y que te importa si soy de Rumanía y muy orgullosa pero viviendo muchos años en España si no te gusta mi like me lo mires y ya está gracias por los regalitos chicos, thank you so much for the gift guys siempre con respeto, por favor yo no te he dicho nada malo para que no me hables con respeto thank you so much Ricardo, muchas gracias pobrecito me he regalado más que a ti toda tu vida así que no me hagas enfadar que yo también puedo hablar solo que no soy esa clase de persona que tira hate y habla tonterías ya lo sé solo la gente infeliz habla así así que buenas noches, good evening no, no hablo italiano gracias, thank you so much guys, I appreciate gracias por los regalitos, thank you so much for the gift guys ni me conoces y me hablas así y tiráis hate, pobrecitos, no sé tenéis que tener una vida muy infeliz para ser así pero bueno, en fin pero bueno, en fin cosas así no muchas gracias muchas gracias muchas gracias Eric, muchas gracias thank you so much guys, I appreciate es muy feo buscar a la gente sin conocer o tirar hate para hablar mal no digas nada pues mucha gente se fija de Rumanía para que sepas y es muy bonito y a mucha gente le encanta y si dices el contrario es porque no lo conoces muchas gracias chicos, thank you so much guys, I appreciate thank you so much for the gift guys, I appreciate y no entiendo ese tipo de comentarios y tirando tonterías gracias por los regalitos chicos pues no hay que generalizar nunca, yo también conozco españoles malos, buenos o gente de cualquier otro sitio y lo busco en general como españoles también hay buenos o malos, hay gente de todo, hoy en el mundo no hay que juzgar nunca y menos por nacionalidad, nunca hay que juzgar porque cuando menos esperas puedes encontrar una buena persona de cualquier nacionalidad que... o cualquier persona te puede ayudar yo siempre tengo y tenía educación toda mi vida lo que tú no tienes porque me hablaste bastante mal desde el principio pero que vamos a hacer por ese ejemplo también puedes ver lo que... las cosas que pasan ¿no? yo siempre te he hablado con educación y la otra persona también que me habló mal y yo nunca tiro con la misma piedra soy una persona muy educada y siempre he sido buenas noches, good evening y nunca y aprende porque veo que tú eres una persona mayor y tienes que... o sea... adulto también y tienes que ver que... ¿cómo comportarse con las personas? no hay que buscar por nacionalidad a ninguna persona yo tampoco la hago, si no lo conoces pues no lo busques y ya está buenas noches, good evening thank you so much for the gift guys, gracias por los regalitos chicos me quedo un poco más y me voy y somos muy trabajadores también trabajo muy duro ocho horas cada día trabajo sin parar de lunes a viernes me levanto a las cinco de la mañana para que digáis que no trabajamos, que no queremos trabajar, que cualquier cosa que inventáis así que nada pues me represento a mí misma siempre y... pero no me gusta que hablen mal de mi país, de mi gente, de nadie que... es sin conocer y no me... eso es una de las cosas más feas que... de... juzgar a la gente y... hablar mal de... gente que ni conoces y de países que... en fin... no entro más... y solo te aconsejo... que... para el futuro que... dejas de comportarte así... para ti mismo, no para otras personas... porque nadie que... tal ni te conoces... nadie te va a hacer caso así que... y menos me va a doler si no eres jakiśics o algo mal que... me importa si ni te conozco final si no eres una persona tan buena y tú tampoco jaja kich muchas gracias hay de todo hoy en día hay gente buena o mala así es el mundo ya gracias por los regalitos el osito chicos es que este no me lo mandan es muy difícil de conseguir yo trabajo en una fábrica de paletas gracias por los regalitos chicos ¿soy qué?